Hace mucho tiempo, el ninja más grandioso de la Tierra se sacrificó para mantener al universo a salvo del monstruo Galvanax. Diez años después, los Rangers libraron varias batallas para proteger a las legendarias estrellas ninja de poder. Finalmente, Galvanax fue derrotado, pero la despiadada Madame Odius sobrevivió y tomó el poder determinada a apoderarse de las estrellas por sí misma. Solo un equipo de héroes puede detenerla. ¡Zona de Morphosis! ¡Ellos son los Power Rangers Super Ninja Steel! Bienvenido al Domo Guerrero. Me alegra que nos acompañe General Tainamon. Espero que su famoso luchador Brax esté listo para la acción. Por supuesto, Madame. Nuestro plan destruirá a los Rangers. ¡Oh, Brax! ¡Yo soy Badona! ¡Qué bueno es conocerte en persona! ¿Recibiste mis cartas de admiradora? Sí, las doscientas que enviaste. ¡Mira! ¡Vestí a los Fajerbots solo para ti! ¿Te gustan? Esos trajes no están mal. ¡Badona! Nuestros invitados se quedarán un tiempo. Cuida de ellos. Será un placer, Madame. ¿Qué tal si nos conocemos un poco mejor? ¡Aleja tus manos de mi luchadora, atrepida! ¡Hablemos, Dainamon! Debes tener cuidado. Conozco tu pequeño secreto. Y si no te callas, se lo diré a todo el universo. ¡Ahora, Braxie! ¡Vamos a presentarte con el público! ¡Bien! Todos guarden silencio. Tengo los resultados de la primera parte de su examen de matemáticas. ¡Uy! Crucemos los dedos. ¡Nueve punto cinco! ¡Un diez! ¿Ven? Estudiar duro da resultado. Especialmente para Sara, que fue la única con sobresaliente en la clase. ¿En serio? ¡Eso es genial! Tuve cada respuesta bien. No puedo creer que estudiara tanto para el examen. Fue pan comido. Pues la parte dos del examen será mañana y, ah, les recomiendo mucho a todos que vengan preparados. ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Hola, señora Finch! ¿Usted recibió la canasta con frutas y chocolate que le enviamos? ¡Así fue! ¡Y estaba deliciosa! ¡Y aún así reprobaron sus exámenes! ¡No puedo creerlo! Más vale que lo crea y estudie para el siguiente examen. ¡O si no! ¡Esa es tu culpa! ¿Por qué? Porque te copié todas las respuestas. Así que piensa en algo, Monty. Pues, no hay forma de que lo aprenda todo en una noche. ¡Oh, ya sé qué es lo que hay que hacer! ¡Gracias! 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 ¿Se divide entre dos? ¡Así es! ¡Bien hecho! ¡No lo creo! ¡Levai Weston! ¿Me das tu autógrafo, por favor? Ah, claro que sí Sí, solo tomará un segundo Ah, ¿y cuando termines ¿Le firmarías a mis amigos? ¿Ya qué? ¿Por qué no? Bueno, lo siento, amigos Mejor me apresuro Sí, te veremos como en un millón de años Muy bien Tu turno para una pregunta, Sara Ah, ¿hola? ¡Tierra Sara! ¡Oye! Lo siento, amigos Estoy viendo horarios Estoy muy tentada a ver una película hoy Creo que veré Tren en fuga, parte 6 Ah, pero el examen de matemáticas es mañana ¿No vas a estudiar? La primera parte fue muy fácil No creo que necesite estudiar para la segunda parte Y de verdad quiero saber cómo detienen ese tren desbocado Pero, Sara... Amigos, una cámara mosca Mejor ven para acá, Levi Tenemos problemas ¿Están listos para enfrentar al luchador más peligroso de sus vidas? ¿Quién? ¿Tú? Parece uno de los adornos de jardín de mi abuela Yo no Les presento al único e insuperable Frank Prepárense para ser completamente aliquilados ¡Kiru Ninja! ¡Aquí voy! ¡Ahora voy yo! ¡Eso dolió! ¿Qué? ¿En serio? ¿Es todo lo que tienes? ¡Ay! ¡Es muy fuerte! ¡Vasherbots! ¡Protéjanme! ¡No te preocupes, mi acto antiguo amor! ¡Vasherbots! ¡Estos robots son más duros que Bragg! ¡Vámonos de aquí! ¡Llévenme de regreso a la noche! ¡Vasherbots! ¡Retirada! ¿Vaya se va? ¡Vaya! Sí que los asustamos Sí, eso creo Oye ¿Estás bien, Brody? Solo sorprendido Hola equipo ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Pues, a decir verdad No te perdiste de nada Esa fue la pelea más fácil ¿De todas? Sí ¿Lo derrotaron con un solo golpe? ¡Eso no computa! ¡Ningún monstruo guerrero galáctico ha sido derrotado tan rápido! Y no tiene sentido Tal vez se les acabaron los buenos luchadores Pero qué gran día La pelea más fácil El examen más fácil ¡Ay no! Amigos Aún hay que estudiar para el examen de mañana Hay que estar listos Oigan, ¿ya vieron qué fácil fue el primer examen? La segunda parte será igual Yo me voy al cine ¿Quién viene? ¿Nadie? Creo que está sola Te veremos después Adiós, diviértanse estudiando No lo necesitan Sara ¿Mmm? Yo quería preguntarte sobre algo ¿Sí? Estas cosas ¡Claro! Sí Lamento el desorden, Mick Estoy trabajando en una versión extra poderosa de la espada estrella ninja La llamo Mi espada super estrella Impresionante Gracias Ya que no estás ocupada estudiando Tal vez podamos terminarla juntos Sí Sí Pero no hay prisa Si ese monstruo Brax es lo mejor que Odius encontró Yo me voy al cine Pero... Me iré volando si quiero llegar al cine a tiempo Así que... Adiós El poderoso Brax es una leyenda en más de doce sistemas solares Pero véanlo ahora, él no podría luchar ni contra un resfriado ¡Qué patético! ¡No! ¡No! Pero ¿qué cosa? ¡Así los engañé! Igual que engañé a los Rangers Ese siempre fue el plan de Dynamo ¡No! ¡No! Si los Rangers piensan que soy débil Bajarán su guardia ¡Y ¡Bam! Estarán en la hora esperando el conflicto Muy bien, grupo Tienen una hora para terminar la segunda parte de su examen de matemáticas No coman y no hablen ¡Ah! ¡Brijoles! Ah, señora Finch Sí, Sara Ah... Yo creo que me dio el examen equivocado A ver... No, es el correcto ¿En serio? Sí Ay, no Muy bien, grupo Pueden comenzar Es el momento ¿Qué? ¿Se fui yo? Lo siento Ay, por favor ¡Muy apesta! ¡Monti! ¡Mi culpa! ¡No podemos evitarlo! Oiga, maestra No podemos trabajar con este aire ¿Podríamos posponer el examen? Sí Sí, es una buena idea Buen intento Pero ya conozco sus trucos Vi que comiste frijoles otra vez Por eso traje Mascarillas para gas ¡Rápido! Tomen una máscara para el gas Tomen una, pásenlas y sigan haciendo su examen ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Ay, yo quiero una! ¡Deprisa! ¡Tomen una y pásenlas! ¡Ay! ¡Changos! Ya no hay máscara Entendería si quisieran irse Pero ambos reprobarán ¡Buenas suerte! ¡Terminé! ¡Yo cumplí! ¡Vámonos de aquí! ¡Oigan, siguen huerta! ¡Van a reparar eso! Gracias Esto estuvo brutal Por suerte saqué nueve ¡Nueve punto cinco! Estoy bien con eso Sara, ¿estás bien? El examen de ayer fue muy simple Pero... El de hoy fue mucho más difícil No me pareció tan difícil ¡Reprobé! No fue justo Que la señora Finch hiciera el examen de hoy Mucho más difícil que el de ayer Disculpa Yo les dije que el examen de hoy sería fácil No ¡No, Sara! Algunos exámenes son más difíciles que otros Igual que los retos que enfrentamos en la vida El de hoy fue duro Así que sugiero que para la próxima ¡Vengas preparada! ¿Qué pasa, Mick? Brax regresó ¿En serio? Hay monstruos que no aprenden En camino ¡Ay, no! Odio dice que tengo que luchar contra los Rangers para su programa Pero no soy lo suficientemente fuerte ¡Soy un debilún! ¡Ríndete, Brax! Tú lo has dicho No eres rival para nosotros ¡Vamos! ¡No tenemos que luchar! ¡Solo! ¡Solo denme sus estrellas de poder! ¡Por favorcito! Creo que tendrás que aprender esta lección a la mala ¡Aquí se rompió un atraso! ¡Ole! ¡Es de ahí! Está bien Ya me detuve Pero desearán que no lo hubiera hecho ¡No! ¡Cerdita! ¡Paro de rock! ¿Qué? ¡Imposible! ¡Tonto! ¡Guau! ¿Cómo se hizo tan fuerte? No es más fuerte que nuestro equipo ¡Ataquémoslo juntos! ¡Vamos amigos! ¡Lo derrotaremos con nuestro ataque de látigo! ¡La semilla! ¡Encendido! ¡Lápido! ¡Disparo de rock! ¡Bueno! ¡Se lo regreso! ¡No! 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 ¡Este tipo no es un debilucho! ¡Es muy fuerte! ¡No se preocupe! ¡No sobrevivirán a otro ataque! ¡Tiene razón! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Estrella Sortsum! ¡Giro Ninja! ¡Cobardes! ¡Regresen y enfrentenme! ¡Como unos verdaderos guerreros ninja! ¡Zara! ¡Brody! ¿Están bien? ¡Creí que habían dicho que Brax era un debilucho! ¡De pronto se hizo mucho más fuerte! ¡Tuvimos suerte de escapar! ¡Sí! ¡Ese monstruo pasó de lindo a malo en un día! ¿Cómo es eso posible? ¡Un momento! ¿Qué pasa, Sara? ¡Tal vez Brax no se hizo más fuerte! ¡Tal vez solo fingió ser débil! ¡Y funcionó! ¡A todos nos apalearon pensando que estaría fácil! ¿Cómo hice en matemáticas? ¡Esto es exactamente lo que dijo la señora Finch! ¡Algunos exámenes son más difíciles que otros! ¡Igual que los retos que enfrentamos en la vida! ¡Genial! ¡La señora Finch sabe cómo vencer a Brax! ¡Porque ahora no podemos salir de nuestra base sin que nos patéen el trasero! ¡La señora Finch dijo ven preparada! ¡Con preparación! ¡Venceremos a Brax! ¿Estás lista para terminar tu espada superestrella? ¡Exacto! Bueno, Brody, ¿qué hacemos? Tenemos que pensar una forma de cansar a Brax. Sí, cuando volvamos a ver a Brax tendremos un plan. ¡Sigan buscando, Kudabots! General Dynamon, ¿alguna señal de los Rangers? Aún no ha habido suerte, Madame. Todas las cámaras busca que tiene revisan la ciudad buscando a esas ratas adolescentes. ¡Bien! No pueden esconderse para siempre. Brax, ¿está listo, Madame? ¡Sí! En cuanto muestren sus rostros, me teletransportaré y los aniquilaré. ¡Siete! ¡Ocho! Bien, amigos, es suficiente. ¡Escaneo de la espada superestrella completado! Mick, ¿cómo están las energías de la superestrella? La computadora dice que está perfectamente equilibrada para igualar todas las espadas estrella ninja. ¡Maravilloso! Significa que funcionará con todas nuestras estrellas. Es mucho más genial de lo que imaginé. ¿Qué tiene de especial? Bueno, es más fuerte. Solo mire, jóvenes. Alinea mi energía para que pueda hacer esto. Así que existe una espada más poderosa que funciona también con la estrella armadura León Fuego. A Brax le espera una verdadera sorpresa. Toda esta preparación está por rendir frutos. Pues vámonos. ¡Ah! ¡Encontramos a los Rangers! ¿Estás listo, Brax? ¡Ellos no escaparán esta vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, sí! ¡Destróyelos, Brax, sí! Planeo hacerlo. Rangers sin valor, finalmente mostraron sus rostros. Justo a tiempo para que los convierta en polvo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ustedes no escaparán esta vez, Rangers. Lo siento, Brax. La tercera definitivamente no será la vencida para ti. ¡Es hora de Morphosis! ¡Estrellas de poder! ¡Contacto! ¡Listo! ¡Viva un ninja! ¡Vamos, Rangers Super Ninja Steel! ¡Es momento de aplastarlos! ¡Sigamos el plan! ¡La tercera, látigo! ¡Ataque ninja rojo! ¡Corte de metal! ¡Estrella, tormenta! ¡Corte de tornado! ¡Ataque final! ¡Eso es todo lo que tienen! ¡Y ni siquiera hemos comenzado! ¡Pues venga! ¡Híper flecha, lácter! ¡Híper corte de garra! ¡Híper corte de garra! ¡Ataque final! ¡Buen intento! ¡Pero puedo hacer esto todo el día! ¡Ah! ¡Está cansado! ¡Parece que es momento para la siguiente parte del plan! ¡Genial! ¡Veamos cuán fuerte es nuestra nueva espada Super Estrella! ¡León Fuego! ¡Girón Ninja! ¡Histeria, León! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Ya lo tienes, Sara! ¡Acabemos con él! ¡Estamos contigo! ¡No! ¡Corte Super Estrella! ¡Ataque final! ¡El plan funcionó! ¡A eso le llamo trabajo! ¡Blax falla de nuevo! ¡Es momento de llamar a un Skullgator! ¡Milla 3! ¡No me importa qué trinta! ¡Vibrax y tendrá una segunda oportunidad! ¿Qué? ¡Qué gran típica! ¡Qué gran típica! ¡Necesitaremos más que un Megazord para derribarlo! ¡Creo que tienes razón, hermano! ¡Megazord Ninja Steel! ¡Combinar! ¡Megazord Ráfaga Ninja! ¡Combinar! ¡Pío Ninja! ¡Megazord Ninja Steel! ¡Listo! ¡Megazord Ráfaga Ninja Steel! ¡Listo! ¡Megazord Ráfaga Ninja! ¡Listo! ¡Listos para seguir! ¡Blax está a punto de caer! ¡Hagamos esto! ¡Fue aguante, Rangers! ¡Tú lo pediste, Brax! ¡Uno dragón! ¡Muy lento, portachón! ¡Toma esto! ¡El monstruo más guapo del mundo necesita ayuda! ¡Ya sé qué hacer! ¡Scoen Game! ¿Qué? ¡No! ¡Ya son suficientes, Radona! ¡Miren a mis Skullgators! ¿Pueden contra los cuatro? ¿Cuatro? ¿Tenemos que luchar contra todos ellos y también contra Brax? ¡Ja, ja, ja! ¡Su destino está inscrito! ¡Disfrutaré viendo su destrucción desde la nave! Brax cree que estamos acabados, pero eso aún no termina. ¡Acabemos con esos Skullgators! ¡Están distraídos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Muy bien! ¡Golpe de serpiente! ¡Acabemos esto! ¡Comiencen el ataque final! ¡Kiromiya! ¡Máser Super Ninja Steel! ¡Cargado! ¡Máser Super Ninja Steel! ¡Corte Maestro! ¡Exculo! ¡Rombo II! ¡Comiencen el ataque final! ¡Rombo II! ¡Laser Cosme Coastro! ¡Rombo II! ¡Rombo II! ¡Rombo II! Ya está terminado, Víctor Gran trabajo, chicos Sigan así Señora Finch ¿Puedo hablarle por un segundo? Sí, ¿qué pasa? Escuche, tenía razón No estudié para el examen y merezco reprobar Vaya, es un cambio de actitud Sí, bueno, digamos que el examen de matemáticas no fue el único reto difícil que enfrenté hoy Pero aprendí mi lección y estudié todas las preguntas que tuve mal en el examen Para que a la próxima esté lista Bueno, debo decir que estoy muy impresionada con tu actitud, Sara Lo suficiente como para que repitas el examen mañana ¿En serio? Es fantástico Es fantástico No la decepcionaré Gracias De nada Quedó como nueva Sí, que costó trabajo Yo muero de hambre Monti Monti ¿Vas a comer frijoles? La carpintería es un trabajo duro No te preocupes, no voy a... Esto no está bien Doblaje hecho en México Por la dubbing house Just listen No te preocupes, no voy a... No te preocupes, no voy a... CC por Antarctica Films Argentina